La distancia no va a ser parar Qué hermosa, Juan, estoy más feliz que la chucha, hermano Es demasiado feliz sangre, de verdad Te amo, hermano, te amo mucho, hermano Qué felicidad, Juan Sí, culiado, sí, imagínate uno que... Únete, únete, Starly, culiado, únete ¿Y te quedan al Starly, y te quedan al Starly? Este es para la discoteca Bacá, mi gente, gracias por acompañarme, estoy enterado feliz, de verdad Trabajamos mucho para esto El último, de ahí los dejo Que se los disfruten todo el día, toda la noche, todo el verano La gira soñando despierto, se viene, falta poquito Y hay demasiados tickets vendidos Así que, de pana, gente, de verdad, muchas gracias por todo ¿Dónde está ahí? ¿Tenía el número del Starly tú, Gerardo? ¿Para avisarle? No, 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 si estás hablando con él, pues digo que se iba a meter ahora ahí Ya, vos, Starly ¿Cuánto falta en este? ¿En cuánto se estrena? ¿60 segundos? ¿60 segundos? Muchas gracias por todo, de verdad Gracias, gracias Quiero caleta Ahora en los shows Ahora en los shows vamos a cantar todos los temas Eso es lo que más, imagínate ahora si mismo en los shows Con cuatro canciones nuevas y cantarlas todas así ¡Ay, hermoso! Aprendanselas todas para que las cantemos así con todo el corazón Voy a empezar El Starly El Starly El Starly me puso Me estoy peinando El Starly El Starly El Starly El Starly Para off Hasta para los vídeos llega tarde este juan Ja, ja ya si no llega nos vamos para youtube nomas después de ir a un like con mi hermanito hoy la gente de los bravos voy a darle para allá más tardecita mi hermano Jordan está haciendo un choballa así que vamos a ir para allá para la gente de Viña estamos recolectando hartas cosas así que la gente miren la historia del Jordan, ahí está la ubicación para que lleven cositas para recolectar vamos a estar ahí compartiendo con la gente después lleven hartas cosas aporten hermano mío porfa ya 40 segundos vayan para youtube nomas te amo mucho, después hacen un like si te avisan por ahí voy a hablarte en whatsapp los amo, vayan todos para youtube el último, el último